Estamos a punto de terminar el año, pero no cualquier año, hablamos del año más difícil de los últimos 20 años como mínimo, algunos comenzamos con muchos proyectos y metas por cumplir, algunas pudieron seguir su curso, otras fueron simplemente canceladas por nuestra seguridad e incluso surgieron muchas nuevas oportunidades, no fue para nada un año fácil, muchos por primera vez sufrieron la ansiedad y estrés que genera el distanciamiento social, lo cual es algo que no le desearía ni a mi peor enemigo, en lo personal creo que al contrario de alejarnos siempre deberíamos estar unidos, quitarnos los títulos, premios y egos por un segundo y pensar que todos en el fondo somos simples seres humanos, humanos con sueños y metas que simplemente quieren ser felices. Dirán, héroe para hacer un video de agradecimiento empezaste muy triste y pesimista, ¿no? Tienen razón, pero comencé así porque quiero retratar la frustración que me causó este año a nivel personal, en muchos aspectos literalmente pues me deprimió sabiendo que nunca tendría la oportunidad para hacer ciertas cosas, sin embargo aproximadamente en julio le planteé una idea a mis amigos, quería subir vídeos a youtube y ellos me dieron todo su apoyo y me ayudaron a animarme y grabar algunos vídeos que pudieron ver en el canal, después conocí a los vtubers, para mí la verdad fue bastante impresionante el concepto de ser un personaje virtual, ya que siempre me han encantado los videojuegos por la capacidad de simular un mundo alterno en el cual puede ser quien tú quieras y seguir la historia de la manera que más te plazca. Es así como inicié mi transformación, pasaría de ser un youtuber a un vtuber, me puse en marcha haciendo mi modelo y diseños nuevos para el canal y aunque aún no sabía que me depararía el destino, estaba muy emocionado. Cuando tenía casi todo listo para iniciar, conocí a un hermoso grupo que me abrió las puertas, Nova Ditorian, los cuales me han estado acompañando en este nuevo proyecto como vtuber, y en serio que a todos y cada uno de ellos los llevo en mi mente en cada proyecto y me motivan a querer mejorar y traer mejor contenido. Así que, para toda Nova Ditorian, los quiero muchísimo y espero poder seguir compartiendo tiempo con ustedes mientras creamos contenido, ya que nunca me hubiera esperado encontrar a personitas tan increíbles como ustedes. Ahora, para todos los que han compartido un video mío, le han dado like o están suscritos a mi canal, no tengo un solo adjetivo para describir todo lo que siento por ustedes. En serio que cuando subo un video y veo que les gustó me pongo muy feliz, me motiva a seguir haciendo más y más videos. Por ejemplo, cuando el video anterior tuvo tal apoyo, me puse muy contento porque fue un video al cual le dediqué mucho tiempo, pero al final valió la pena. No, pude tener un mejor regalo de navidad. Ustedes han sido el mejor obsequio de toda mi vida y les juro que no los cambiaría por nada. No sé qué hice para poder tener este privilegio, pero espero poder seguir entreteniéndolos y haciendo contenido. En verdad es algo que me gusta y donde estoy decidido quedarme durante mucho mucho tiempo. Así que esperen los videazos que se vienen. Ahora mismo estoy grabando más videos, pero saldrán a partir del siguiente año. Por ahora este es mi último video donde dejo atrás el 2020 y me sincero con ustedes, personas hermosas y preciosas. Así que pues nada, les dejo como siempre en la descripción mi página de Facebook donde estaré haciendo directos a partir del siguiente año y donde comparto algún contenido extra que no se ve aquí en YouTube. Por último, si estás viendo esto y aún no estás suscrito, te invito a hacerlo ya casi somos cien héroes en el canal y me gustaría que formaras parte de esta primera meta. También me encantaría que dejaras cómo te pasaste este 2020 en los comentarios o algún consejo u opinión que tengas. Y nada, un like también siempre me ayuda y saben que yo soy el héroe y nos vemos en el próximo año, con un nuevo video. Chao.